Bueno, o sea, lo hicieron. Bueno, o sea, no fue, pero lo hicieron, ¿no? Entonces, por la ley, y por la ley, tengo gente presa, que sin consulta. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué es la...? Yo lo que quería, como si nos pudieran comentar un libro... Bueno, esto, este... Sí, para volver, ¿no? No, la consulta... Bueno, que ahorita se va a hablar de la consulta con Alejandro, pero, específicamente, lo que garantiza... Es una garantía que se establece desde la Convención, ¿no? Convenio 169, que es el único instrumento internacional vinculatorio en la materia, pero lo que garantiza es el derecho a la participación, que tiene que ver también con el ejercicio de la autodeterminación. O sea, me tienen que preguntar qué es lo que pienso sobre todos los actos que lleva a cabo el poder público, sobre situaciones que me afecten de alguna manera. Entonces, la consulta tiene ciertos elementos a cumplir. Previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada. Entonces, libre, esto no es libre, evidentemente. Hay coerción, hay violencia. Eso es completamente violatorio a los derechos humanos en general. O sea, no pueden hacer uso de la fuerza. Eso es una. Y, por supuesto, esa consulta de entrada sería nula. Sí, lo que ya me dijiste de la ley es anticonstitucional. Entonces, a partir de todo lo que se dé... En base a esa ley, en base al... O en base a lo que se ha utilizado, que es anticonstitucional. Pero sí se vive, ¿no? O sea, no es... Claro, claro, porque no es automático. No es automático. Entonces, se tiene que hacer un ejercicio. Debería de ser automático, ¿no? Deberían de las autoridades conocer todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y decir, no, esto no es así. O el derecho a la salud implica el acceso, ¿no? Incluso implica también la labor que llevan a cabo las personas que laboran en el sector de la salud. El acceso y cómo se da este acceso al derecho a la salud. El que existe un hospital pero que no tenga equipo. El que existe un hospital pero que no haya médicos suficientes. O que existe un hospital y haya médicos pero no hay personal que lo apoye. O no hay medicamentos. O este hospital está inaccesible. Eso no significa que se está resolviendo. Y que se está llevando a la efectividad, a la eficacia y al derecho a la salud, ¿no? Entonces, hay que hacer que los mecanismos, en este caso, se muevan. Y en este sentido, pues sí, es judicialmente. Soy la palabra. Gracias. Gracias. Y si me permites agregar algo, creo que la pregunta de la compañera es muy pertinente. Bueno, no sé si escuchas. Sí, sí, sí. Porque, como bien dices, parecería que tendría que ser automática la armonización entre las normativas, ¿no? Y las leyes, que sería como la parte ideal del funcionamiento del derecho. Sin embargo, creo que aquí habría que considerar dos fenómenos. El primero es que, al final de cuentas, también el Estado no es monolítico. No hay obsesionario en total confianza al Estado. Pero no actúa de manera monolítica. Entonces, puede haber jueces que sean muy progresivos, pero también pueden ser jueces que tengan una consideración política muy particular de negar este derecho. Y en la práctica, esto, al final de cuentas, se realiza. Que puede ir escalando y resolverse es otra cuestión. Pero en la práctica, el fenómeno es ese, ¿no? La independencia, por decirlo de alguna manera, de la actuación de los jueces y de los mismos poderes de los Estados, que pueden ir en contra de la dinámica global o de la dinámica internacional de defensa de alguno de estos derechos. Y la otra, que tiene que ver con el mismo ejercicio de la ley y con la misma, digamos, eficiencia de la norma, es que la contradicción de normas, la inconvencionalidad y todos estos fenómenos, al final son resultados de una interpretación que muchas veces está condicionada a la aplicación de la norma y a que alguien denuncie la injusticia de esa aplicación. Entonces, digamos que la norma puede estar ahí, inaplicable, existente, en su contradicción evidente, y un principio lógico del mismo derecho sería que si está en contradicción y hay una nueva, pues queda desarticulada la anterior. Pero puede ser que algún juez diga, pues esta también me sirve para aplicarla, la aplique sabiendo que está en contradicción o sin saberlo, porque también puede llegar a pasar que el juez no tenga un conocimiento, aunque debe de tenerlo, que no tenga un conocimiento real de las implicaciones, y que sea hasta el resultado que cuando alguien se siente afectado, argumente la inconstitucionalidad o la contradicción de esa norma. Entonces, es un fenómeno como súper complicado, ¿no? Y que está revestido de una politización que es en realidad la que tiene que llevarse a cabo desde los movimientos étnicos que reivindican todas estas normas. Hasta el rato que hablemos de la consulta es como un elemento central, ¿no? Hay que saber nosotros que eso es posible, y saber cómo, o sea, esta cuestión de cómo es posible que pase una ley sabiendo que es violatoria de los derechos humanos. Si estamos diciendo que tenemos el artículo 133 constitucional, que tenemos todo el derecho internacional que dice esto, que establece los parámetros, cómo es posible que pase. Y sin embargo, sucede. Entonces, es ahí donde entonces debe de haber todo un desarrollo en la conciencia de los gobernados, en general, para poder participar y para poder ejercer también vía, está la vía social de demandas, pero está también la vía judicial y todos los incandos. Entonces, esto implica que no siempre, en primera instancia, garantice que se reconozcan estos derechos, ¿no? Porque todavía hay reticencia. Recordemos que hay jueces, hay juristas, que se educaron en un ámbito tradicional del derecho, donde hay límites, muchos más que los necesarios, sobre todo cuando se habla de justicia, de justicia social. Entonces, pues bueno, sí es un problema, no solamente son soluciones, solamente establecer que hay elementos que podemos, entre los cuales podemos echar mano para salir posiblemente adelante. Últimamente, estoy hablando que, yo creo que desde el 2011 para acá, tal vez, sí, más o menos, es que judicialmente se han tenido casos de éxito, ella ya mencionó algunos, 2013 está este toca penal, donde un juez argumenta incluso en su resolución a los acuerdos San Andrés. Por ejemplo, eso es muy importante, y declina la competencia ante las autoridades tradicionales, las autoridades indígenas de la comunidad. Ese es el ejercicio del pluralismo jurídico y el reconocimiento de que hay otras autoridades al mismo tiempo que existe esta persona, este sujeto juez. Entonces, bueno, ya no veo más de la consulta, aunque aquí tenía como que una introducción a la consulta, ya es Alejandro quien se va a hablar de ello, pero ya lo había mencionado ahorita, la consulta como una garantía del derecho a la participación, esta se debe de llevar a cabo, esta se establece en el Convenio 169 de la UIT, por supuesto en las declaraciones, tanto en la americana como en la de Naciones Unidas. La consulta en la Constitución Federal se establece exclusivamente o nada más limitativamente en materia del Plan Nacional de Desarrollo.